¿Quieres aprender algo nuevo en menos de dos minutos? Entonces, quédate hasta el final. Bienvenidos a la lección rápida de español número 2. Hoy vamos a aprender la diferencia entre tú sin tilde y tú con tilde. Y no te olvides de suscribirte para más videos como este. La palabra tú sin tilde nos indica posesión o pertenencia en segunda persona. Ejemplos. Tu perro tiene hambre. Mi libro es más interesante que tu libro. Yo sé que tu curso es difícil. Tu computadora necesita mantenimiento. Él tiene tus cosas. La palabra tú con tilde es un pronombre personal en segunda persona del singular. Veamos algunos ejemplos. Tú tienes hambre. Tú piensas que mi libro es aburrido. Él está entre tú y yo. Cuando tú quieras, nos vamos. Nadie canta mejor que tú. Ahora vamos a practicar. Completa los espacios en blanco con tú sin tilde o tú con tilde. Tú tienes mucho dinero. Tu gato tiene ganas de salir a la calle. Yo creo que tú tienes más hambre que tu perro. Tu amigo y tú tienen ganas de ir al cine. Tu trabajo es muy bueno y tú lo sabes. Mis compañeros piensan que tu amigo y tú están saliendo juntos. No te olvides que escribiré las respuestas en el primer comentario de este video. Y una vez más, muchas gracias por ver este video. No te olvides de dejarme un like, suscribirte y compartir con tus amigos. También me gustaría saber qué opinas acerca de videos cortos de español como este. Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.